Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a su canal SEO Noticias, al día con la actualidad de Colombia. Nueva tragedia en el ciclismo colombiano. Germán Chávez murió atropellado por un automóvil. Un nuevo accidente enluta el ciclismo nacional. Germán Chávez, de 28 años, e integrante del equipo Ciste Crédito, falleció este domingo tras ser atropellado por un furgón. El incidente tuvo lugar en las carreteras de Chocontá, ubicadas en Cundinamarca. Específicamente, ocurrió en el kilómetro 64 de la vía hacia Tunja. En ese momento, Chávez se encontraba entrenando con su padre, quien también resultó herido en el accidente y actualmente se encuentra en estado crítico de salud. De acuerdo con el entrenador del equipo, Gabriel Jaime Vélez, Germán era un joven sumamente disciplinado y dedicado a sus entrenamientos. Y mientras se dirigían hacia Chocontá, para su sesión de entrenamiento junto a su padre, fueron sorprendidos por un furgón que los impactó. ¡Gracias!